Muchas gracias por tanto amor y tanta humanidad. Muchas gracias. Sí, solo agradecimientos tiene Luis Carlos Cabriada, un cubano que, de la emoción de recibir su visa en Colombia para Estados Unidos, sufrió una fuerte hemorragia cerebral. Yo estoy solito aquí, yo estoy solo aquí. Yo no sabía que yo soy cubano. Él ingresó moribundo el pasado 28 de enero a este hospital, donde le salvaron la vida. Con una crisis hipertensiva, el cual le desencadenó un accidente cerebrovascular, lo que ocasionó que perdiera su sensibilidad y su movilidad de su hemicuerpo izquierdo. La alegría de muchos cubanos de tener una visa americana a este hombre se le convirtió en una amargura y hoy solo quiere regresar a Cuba para recibir tratamiento allá. A mi familia que se una con mi hijo para que le apoye a esta situación. Pero su estado de salud no le permite volar a la isla en un avión comercial. Definitivamente no, porque ya sabemos que tiene medio cuerpo dormido y no podría ser funcional así individualmente. Mientras tanto, solo tiene reconocimientos para este país por salvarlo de la muerte. La Bogotá en especial. Muy agradecida. De verdad que sí. Don Luis Carlos en cualquier momento será dado de alta y lo único que él quiere es que la Cruz Roja Internacional los traslade a Cuba en un vuelo especial. En Bogotá, soy Daniel Muñoz Arias, Noticias 23 Univisión.